Mira papi, óyeme. ¿Qué yo voy a hacer con ti? Óyeme, deja al moreno a un lado. Sí. Que óyeme, yo tengo que... Te mato ahora, dime. No, pero no hay que llegar a esos términos, don. Lo que yo te... Termina que quiero matarlo. No, que hay que... No termine, alarga, 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 alarga. Que hay tiempo. Tú tienes que cogerlo suave, porque lo que yo te voy a decir te va a incomodar. El viejo que estaba deshielbando el patio aquí, ¿te acuerdas? La chamarra tuya, el chamaco tuyo, con el que tú vas a desfilar el día 16. Sí, que yo le voy a desfilar al presidente que sale y al que es tratando de ir los negros. Bueno, pues el viejo que estaba deshielbando el patio se lo llevó con tú y machete. ¿Cómo? Porque yo estaba buscándolo y no apareció por ningún lado ni el machete ni el uniforme tuyo tampoco la chamarra. Señora, mira, a la gente no le puedo dar confianza, ¿eh? Yo tengo un dolor en el alma, mira. Tú me estás diciendo que el viejo que estaba arreglando el patio... Sí. ...agarró un uniforme de general con el que yo voy a desfilar. Alabado sea Dios. Y se lo llevó. Y con tu y machete, papi. Ah, porque todavía un machete que lo compré yo. Sí. ¿Eh? Sí. Y se lleva el machete, se lleva... ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que aquí hace falta un hombre? ¿Por qué todo el mundo sabe que usted es un borrachón? ¿Un viejo corrupto, borrachón? ¿Que no para en esta casa que el cuadro está aquí borracho? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores que abusan de eso? Yo tengo que mudarme para acá con toda mi ropa y a mi hija. No se puede darle confianza a los trabajadores. A nadie, a nadie. No se le puede dar confianza. No se le puede. Porque es que abusan. En el momento que menos uno lo espera, ahí abusan. ¿Tú estás abusando, oíste? Sí. ¿Tú estás abusando? No, yo no. ¿Tú estás aquí? Para darle fuerza a la frase. Eh, demandante. Es el general que le hago. ¿Usted sabía de los uniformes míos con los que yo voy a desfilar el 16? ¡Oh! Alante, Danilo. Se lo llevó, se lo llevó el viejo que estaba bregando ahí en el patio. Se me llevó el uniforme y un machete. ¿Con ti? Sí. Hágame un retrato hablado que yo salgo a buscarlo. Eh, sí, no, no. Yo lo estoy llamando a usted porque sé lo peligroso que... No, no lo mate. No lo mate. Porque es que yo sé que usted no va a esperar que él se quite la ropa y usted le va a tirar y me va a dañar el uniforme. Sí, no, no, no. Quítemele el machete y venga aquí dándomele planazo. Sí. Están besándose. No, no, no. Pero yo le decía a ella, le decía a ella el tronco de pie que tiene. No, no, yo le preguntaba aquí a, 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 a otro cadáver. Digo yo. ¿Por qué tú no hablabas? Claro, merecieron pie. No, no, no. Respeta a tu paya, amigo. El machete es grande, pero yo quiero que usted lo traiga aquí. El machete chiquito y usted dale planazo. Sí, 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 sí. Tu cárcel, si no habla gente que mató a ese con el otro hijo. No, no, no. Pues yo lo voy a esperar, comandante. Ahora vamos a hablar usted y yo. No me deté. Póngame un mail que yo le conté. Bueno, papi, ya tú viste que nos estábamos besando. No, no, no. Yo nunca te he besado. Ah, no, sí, sí. ¿Cómo que no? A ti te gusta buscarle problema a uno, ¿eh? A ti te gusta buscarle problema a uno, ¿eh? Para que ese hombre vaya a pensar que yo soy un hombre... Yo no... Adelante, adelante. Pase. ¡Saludos! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, ludo! Buena queroso, ladarón. Ladarón, ¿verdad? Te mandan a hacer un trabajo y tú te pones como que tú eres gente, pata, vaya ensucia un traje, una cosa tan cara que va a desfilar ante el presidente. ¡Pasa, el pata! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, pase! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, pase! ¡Pasa, viejo! ¡Pasa, viejo! ¡Quítese! ¿Pero qué me está loco? ¡Loco, no, loco está usted! Y lo suyo va ahora que le voy a dar sus pecosones. ¡Mire, viejo! Para que no sea bandido, para que no abuse de la confianza, que a usted se le dio trabajo y usted aquí hasta comió y bebió café. ¡Mire, viejo! ¡Que le empujo de pegar el piecito! ¡Venga, que le empujo de pegar el tránsito! ¡Ay, pero qué mal olor hay! ¡No, no lo vamos a hacer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es verdad! ¡Usted es hiedia furufuño, fufu! ¡Oh, pero mire! ¡Un traje decente y usted como... ¡Pero cualquiera le hace el planazo con esto! ¡Buen bandido! ¿De verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Que no le puede dar conciencia a la gente. ¡Mire, ahí está su ropa! ¡Ven! ¡Recto! ¡Buen lambí, vaqueroso! ¡Loco está usted! ¡Que va a abusar de este trapo viejo! ¡Porque está venido! ¡Oiga! ¡Por eso! ¡Por eso quieres tú abusar! ¡No, no! ¡Venga trabajo! ¡Te paga! ¡Entonces te lo bebe de romo! ¡Ese va a jugar romo que tú invadiste! ¡Esto aquí entero! ¡Pero déjeme yo decirle! ¡No, por Dios! ¡Mire, la presión está matando gente! ¡Ahora quédese tranquilo que yo sé cómo comérmelo vivo! ¡Buen perro, aqueroso, sinvergüenza, ladrón! ¡Cállese! ¡Si me vuelve a hablar te voy a tumbar los dos dientes que te quedan! ¡Oíste! ¡Te lo voy a tumbar! ¡Mire viejo! ¡Usted sabe lo que es esto! ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Déjeme entrárselo en la boca, venga! ¡No, no, no! ¡Permítame quitarle las uñas una a una! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjeme maltratarlo! ¡No! Porque es que si no lo apretamos no va a hablar, ¿eh? ¡Usted me conoce a mí! ¡Cállame! ¡Si voy de hablar te voy a torcer la cabeza de un pescozón! ¡Fresco y respetuoso! Pero, coronel, deje que le dé. ¡Pero, señor! ¡Coronel, deje que le dé! ¡Eso está sorprendido con este individuo! ¡No, no, no! ¡Es el trapo de viejo que está pasando! ¿Quién? ¿Quién? ¡Mire, coronel, usted sabe lo que es esto! ¡Ay, sí, vea, lo que pasa! ¡Coronel! ¡Yo lo que haya atractivo! ¡Ya yo voy a pensar como que usted... ¡El coronel! ¡Ya yo voy a pensar como que usted es pájaro! ¿Por qué usted se deja quitar la ropa de los hombres así ahí? Entonces, la suya usted la trae puesta. Pero, ¿dónde está mi uniforme? ¡Mire, lo que pasa! ¡Ese no es el viejo que estaba arreglando el patión! ¡Qué viejo de quién es? ¡Es un coronel! Yo lo sospeché porque usted tiene porte de coronel. Digo, dentro de ahí, digo yo, mínimo es coronel ese, señor. Ese joven que viene ahí, que ni a las romos viene. Yo fui ahora, ahora fui yo a los cuerpos jóvenes. ¿Qué? A los cuerpos jóvenes. Sí, a los jodones del país. Que yo le caí a traer, agarré al tipo, le quité machete. Vea, lo agarré dándole planazos. Sí, pero... Al tipo. Se parece al medio, pero es que mi machete es más grande. Entonces... Porque el coronel es eficiente, así como usted lo es. Es un coronel que ha llegado ahí a fuerza de trabajo. Eso no es hacia los locos, ni bebiendo romo. Sí. Entonces yo al viejo ese, le quité el machete. Ese me metió por un callejón. Se me fue, se montó en el metro. Perdón, pero usted hay que hacendelo ahora. Sí. Porque usted ya está bueno. Venga acá, y entonces se fue con mi uniforme. No le puedo quitar el uniforme porque hacemos un montón en el metro y arrancó. Várgame Dios. Pero le quité el machete. Pero nada, coronel, nada. A mí, mire. Con la mano. Con la mano, mi hijo. Por lo menos le quité el machete, pero lo que más me preocupa es que como yo llego allá a la comandancia sin ese preso, yo tengo que llevar un preso, por lo menos. No, pero no se preocupe, que yo le tengo un delincuente peor que el viejo ese. No puede. Llévese ese. Ah, otra cosa. Coronel, ¿de qué tamaño era mi machete? Bueno, era como... Bueno, pues... Y yo lo agaste dándole planazo. Ah, pues mire, yo quiero que usted me haga crecer el machete dándome el planazo a él. Sí, sí, sí. Pobre, pobre. ¡Oh! Esta noche pasaremos con locura. Necesitaremos una sonrisa pero pura. Y la gente que aplaude sin censura reirá sin amargura. Queremos llevar un saludo en el Bronx. Oigan, oigan esto. En el Bronx, a Ércida y a Alisa Pérez, eso es de parte de Navia y Samuel. Este saludo va para que no se olviden de los útiles escolares que ustedes le ofrecieron a esos cinco muchachos. Porque son cinco que tienen, por si no se van forzados. Así es que a Ércida y a Alisa Pérez, eso es en el Bronx. Y también vamos a saludar a Marí Martínez, eso es en Boston. Y a Ramona Gómez, que es la May de Vitico. Así es la May de Vitico, así es que felicidades. Liz Marie Martínez. Y hablando de útiles escolares, vamos a agradecerles a todos nuestros amigos que han cooperado con la Fundación Raymond y Miguel. Que ustedes saben que la misión nuestra es ayudar a la educación en unos cuantos niños que tenemos apatrinados. ¿Unos cuantos? Son cien. Cien niños que tenemos apatrinados. Y con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, le vamos a cubrir todos sus útiles escolar. Mientras nosotros estemos vivos y mientras ustedes estén estudiando. Así que, gracias a todas las personas que han cooperado voluntariamente. De verdad, a La Chalupa, a nuestro amigo personal. Muchísimas gracias por toda su entrega, por toda su cooperación. Y a la gente de Munez también. Muchísimas gracias. Yanni. Hay un sinnúmero de personas que han apoyado esa causa. Hablando de causa. Causa y efecto. Causa y efecto. Pagué la luz. Hay que pagarla. Fueron 26 mil 400 y pico de pesos. Usted sabe que uno vive luchando por querer ser cristiano en este país. Pero yo pienso que no se va a poder ser. Porque ellos piensan que uno es cretino, no cristiano. Que hagan como la compañía de teléfono. Que uno sabe cuánto cuesta un minuto y sabe hasta dónde habla. Que cobran mucho, pero cobran lo correcto, lo que uno consuma. Sí. Pero estos ciudadanos, estos amados señores de la CDE, dejen que uno pueda ser cristiano en paz. Dios le bendiga. Don Marrancini, Dios le bendiga. A usted y su familia. Y a los que trabajan ahí, los de cobro. Dios le bendiga. Porque yo no sé quién es que le ha dicho a ellos que ellos saben leer contadores. Porque yo tengo un amigo que es analfabeto y él lee contadores. Y dice que lo que ellos pusieron, eso es lo que tú consumiste. Sí, sí, porque te ponen que es consumo real. No, porque ellos van. Y si usted es una figura pública, ellos ponen demás. No, y te dicen que es consumo real. Porque dice la computadora aquí. Pero la maldita esa computadora, ¿quién es que la hace? Bill Gates fue el que vino de allá a decir que... No, dice la computadora que ese es el consumo real. ¡Pero ladrón! No, suave, suave. Somos cristianos. Bendiciones. Dios bendiga la sede. Sí, la sede. Entonces, hicimos la denuncia que hay que ir a Protecon. Pero primero tiene que pagarla. Sí, pero primero usted la paga y después se hace. Y después se hace todo. Muy bien, la pagamos. Ojalá y resuelvan. Porque para una casa que no es una industria de hielo, ni es una herrería, ni... O sea, estamos hablando de 26 mil pesos de luz. O sea, una cuarta parte... O sea... No, 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 no. Espérese un momento. Espérese un momento. Porque la verdad hay que decirlo. La verdad. 26 mil pesos no es nada si todos los días hubiese visto luz. Dios, pero amor, son dos horas en el mes que le dan... Dos horas en el mes que eso... Cristiano de Dios. Sí, sí, sí. Eso es hermano. Bendiciones, hermano. Eso es hermanito de Jehová le dan. Sí, sí. Pero está bien. ¿De cuánto le llegó? De 26 mil 495 pesos con uno chelé. Todos pagan uno de otro. Sí. Todos pagan uno de otro. Cada vez que sucede eso, yo admiro más al Padre Rogelio. Que pagó 13 mil en la vega en peso. Sí. En chelé, en chelé. ¿Fue en peso? En peso. En peso. Y él fue con su Biblia. No, léanla. Yo voy a leer. Cuéntenla. Sí. No, pero que le creemos. No, cuéntenlo. Sí. Sí. Bueno, entonces, ya hicimos los pagos. Ojalá y se solucione porque no podemos seguir. Si no hacemos así, vendemos la casa para pagarle. Y se la vendemos a... Suave. Bendiciones. Al hermano, a los hermanos de la CD. Se la... Mejor yo voy a cambiar el tema. Sí, vamos a cambiar porque es un tema muy odioso. Muy odioso. Que cualquiera peca. Cualquier cristiano peca. Yo tengo un pastor, amiga. Que le llegó la luz. Así, a desagerada, sin consumirla. Y él delante de mí dijo, el señor reprenda al diablo. Lo sacan de su casilla. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil llegarle 30 y 40 mil pesos con dos horas de luz que se dan al mes? Ay, 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 ay. No es fácil. No se puede ser cristiano aquí. Así no. Bueno. Vamos a cosas mucho más chulas. Por ejemplo, el vocero de la policía le escribió en Twitter a Omega. Ay, señor. Mire ya cómo va la tecnología. Señor Peter de la Rosa. Arroja el real, Omega. Por favor, lo estamos buscando. Entréguese por la vía. Un Twitter. Oiga, ¿cómo está esto? Ya hay que estar tuiriendo con el que están buscando. Cuando a mí me están buscando, me hay que tuitear primero. Bien, a mí si no hablas de Facebook, no me hagas ya nada. Tenemos Twitter. O High Five. O High Five. Pero nada, esos son... Es que me llega la baña de la luna. No, 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 suave, suave. No, mire, mire. La diversión loca.